Este día nosotros queremos compartir con ustedes algunos instrumentos o cosas alusivas a la campaña Corazón Azul. Esta campaña tiene que ver con la prevención de la trata de personas, estamos en el mes de prevención contra la trata de personas y sabemos que su trabajo también está muy ligado a esto porque es luchar y también prevenir el crimen organizado en el mundo y también en el país. Estos sí son símbolos, es el corazón que tiene que ver con la desolación que sufren las víctimas de trata cuando son abusadas, cuando son explotadas, pero también tiene que ver con la esperanza de todos los que trabajamos en pro de esta prevención del delito. Así que queremos compartirlo con ustedes para que se puedan unir, para que nos puedan ayudar, estando en sus lugares donde se desarrolla, su casa, su familia, también aquí en el trabajo para prevenir este delito. Así que muchas gracias. Y esta campaña es una campaña que se desarrolla en diferentes países, no solo en El Salvador. El Salvador se unió el año pasado, pero también se desarrolla en México, en Panamá, en Colombia, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica y así es donde todos nos unimos. En algunos países ya tienen muchos años y cada uno de ellos ha ido adoptando diferentes actividades. Así que los invitamos a que se unan, a que también puedan compartir con toda la gente, sobre todo aquellos adolescentes, porque tienen hijos adolescentes, esa información. Así que muchas gracias.